y muy buena gente estamos aquí con esta clase de subfusil de la raza back creo que así se pronuncia esta arma se que es buenísima me gustó la configuré de tal manera que como que el arma está muy chetada ahí la están viendo una partida ranker que le está dando que me llama la vida más de algunos otros jugadores pero bueno les voy a compartir los accesorios que le tiene que poner a esta arma para que pete bastante que compensamos con esto pulata ligera que está m preis predigida y allá a mí se vuela buena y ustedes lo están viendo estos son los accesorios para tener esta arma un resultado porque tienen buena movilidad casi no tiene retroceso esta arma en la bomba bueno también le voy a mostrar estas son las estadísticas que están está con las configuradas con las accesorios que tienen que son los que cambian ya se lo voy a mostrar a la vez le mejora el alcance de la predicción y el control ya con eso uno está más que sobrado ahora porque de ahí en velocidad era noventa y resta velocidad ya y no importa con que no bajes de 80 todo está bien pero bueno aquí voy a dejar el vídeo de hoy espero que le haya gustado como siempre dicho denle a la campanita para que cada vez que yo sea un vídeo le llega la notificación pero bueno como siempre he dicho suscríbete al canal deje su grandioso like que no va para más y como siempre he dicho chao adiós